La verdad es que Canarias está evolucionando de forma muy satisfactoria en una disminución en el número de contagios, disminución en el número de hospitalizaciones e incluso en el número de defunciones. Y esto es una buena noticia. Lo que llamamos el ítice de contagiosidad, que es la capacidad de cada persona para contagiar a otras, pasó en su día de 5 y actualmente estamos en 0,6. 0,6, es decir que una persona no puede contagiar ni a uno siquiera, menos de uno. Y esto no lo ha conseguido ningún gobierno, esto lo han conseguido ustedes quedándose en casa. Pueden estar seguros que ha sido así. Y por supuesto los sanitarios. Otro elemento que preocupa muchísimo es el desconfinamiento. ¿Cuándo será? ¿Qué realmente? En esto hemos tenido en cuenta que siempre marca las pautas en el gobierno central. Pero dada la singularidad geográfica y sanitaria de nuestras islas, se ha creado una comisión dentro de la propia Dirección General de Salud Pública que va a negociar, va a discutir con el gobierno central dichos aspectos y en qué manera nosotros podríamos desconfinarnos a un ritmo distinto del resto de muchas otras comunidades autónomas. Y esto obedece fundamentalmente a que somos islas, pero también a nuestro perfil sanitario. Hay más problemas de obesidad, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares y no queremos que la gente esté en casa de forma sedentaria. Desde un punto de vista del futuro, ¿cómo será? Va a ser de forma escalonada. Por ejemplo, posiblemente habrá que reducir los aforos en restaurantes, en muchos lugares. Tendremos que evitar las aglomeraciones. Los picos de casos en Canarias han venido siempre con celebraciones, no lo olvidemos. Y por tanto habrá que evitar estas aglomeraciones y en la medida de lo posible hacer vida normal. Y muy probablemente también tendremos que incorporar la mascarilla como elemento de protección frente no tanto a ser contagiado, sino de contagiar a otro. Este virus tiene la particularidad de que una parte importante de los enfermos son asintomáticos, pero pueden contagiar durante muchos días. Y esto es lo que hace que el uso de la mascarilla en un futuro nos va a ayudar también mucho. Y por último, recomendarles algunos aspectos a tener en cuenta durante el confinamiento. En primer lugar, ya sé que a veces en un pisito chico no se puede hacer actividad física, pero intenten moverse, intenten hacer actividad física. Aunque sea sobre el mismo espacio, en una alfombra, en un rincón de la casa. Y luego, cómanme bien, hagan una buena alimentación. Yo les diría que tienen que hacer una dieta típica canaria, mediterránea, con muchas frutas y hortalizas, siempre de las islas. Invitarles también a no olvidarse de nuestro sancocho. Ninguna familia tiene que dejar de hacer el sancocho en este confinamiento, con un buen cherné, una buena batata y un buen mojo. Lo más importante por ahora es quedarse en casa y seguir confinados y esperar que nuestros enfermos vayan saliendo poco a poco del hospital, que van saliendo a un ritmo muy rápido.